Pero fino, la hora clave, llegó mi hermano Carlito, ese joven deportista, acompañado al ingeniero Fermicito, un seguidor mil por mil. Si supieras lo que he hecho, por venirte a ver, si supieras lo que he hecho, por venirte otra vez, no me dejaría nunca y no dudaría de mi amor por ti. Si supieras lo que he hecho, por venirte otra vez, si supieras lo que lucho, por poder salir, sabe que la tengo a ella, yo no soy feliz. Ella no se lo imagina, tampoco lo sabe, que te tengo a ti. Si supieras lo que he hecho, por venirte otra vez, cuando llegara ese día, que no me separe, nunca más de ti. Cuando llegara la hora, que salgamos juntos, pero si me he hecho, y verme, y hablarme, a la vez que yo quiera. Y vente, y hablarte, cuando lo quieras. Una bienvenida en lo especial, al empresario más costizado del país, Tony Tejada, su acompañante. Hoy, el bacano, dando inicio a los lunes gigantes. Hoy, el bacano, dando inicio a los lunes, estaré aquí cada quince días. Si supieras lo que lucho, por poder salir, sabe que la tengo a ella, yo no soy feliz. Ella no se lo imagina, tampoco lo sabe, que te tengo a ti. Si tuvieras lo que yo lo he hecho otra vez Cuando llegara ese día Que no me separe Nunca me hagué Cuando llegara la hora Que salgamos juntos Pero si ven Y verme Y hablarme A la vez que yo quiera Y verte Y hablarte Cuando lo quieras Cuando lo quieras Adiós, amor Me esperan en casa Mañana Nos volveremos a ver Aquí En este mismo lugar Maestro, sonido Ayúdame, ayúdame, ayúdame Súbemelo aquí Y dame el brillo Ayúdame Que yo te ayudo Oye, ahí Oye Por fin Señores, yo pido que se den el aplauso Esta va a ir a un CD Sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.